Bahía Chacra, tenemos información sobre cine, una muy buena para la Argentina. Una muy buena de Liceo Zubiela. Usted sabe la historia, la clásica historia de la alumna enamorada del maestro, ¿no es cierto? Sí, obvio. A mí me ha pasado. Bueno, esta historia, ¿ah, le pasó? Sí, es lindo, es una historia. Es una fantasía. Sí, claro. Bueno, ¿pero qué pasa si esta historia se va más adelante? El maestro ya es un hombre de 60 años y la alumna tiene 35. De eso se trata la historia, estuvimos con los protagonistas. ¿Verdad? Es una historia de amor, pero con algo de thriller psicológico, con suspenso, se las trae. Romina Richie es la ex alumna de Daniel Fanego, es la causante de todo el lío en la película porque él se enamora de ella y, bueno, ahí empiezan los problemas para el pobre hombre. ¿En qué o en quién se inspiró usted para escribir este guía? En la vida, no sé, es todo inventado, todo ficción. ¿Será? No sé. Yo siempre digo que filmo cosas que he vivido y cosas que no me he atrevido a vivir. Nunca se sabe cuál es cuál, pero bueno. Daniel, contanos un poco de qué se trata la película. Bueno, mucho no te voy a contar. Es una historia que tiene su punto de partida en el encuentro de un hombre en el otoño de su vida, un escritor prestigioso, con una muchacha mucho más joven que él. Y esto desata una serie de episodios que, bueno, el espectador encontrará dentro de la película, ¿no? Bueno, es una mujer de 30 años, fotógrafa, que se reencuentra con un viejo profesor de ella. Digo viejo no porque sea viejo, sino porque es viejo de hace mucho tiempo, hace, no sé, 10 años que no lo ve. Y ella había estado enamorada de él en aquel momento, pero él no le había dado bola. Y finalmente, después de 10 años, ella provoca un encuentro y, bueno, y se enamoran. Él es un hombre casado, de 50 y pico de años, y se enamoran. Fue re lindo, la verdad que fue hermoso. Bueno, a Eliseo lo conocía de otra película que habíamos filmado y tenía muchas ganas de volver a filmar con él. Y a Dani lo conocía de algún que otro programa que nos habíamos cruzado, pero nunca había trabajado así, de una manera tan intensa, ¿no? Es más, veo la película y me gusta la película, estoy tranquila, estoy contenta.